El cartel de Santa Rosa es el responsable de los bloqueos ayer en Guanajuato tras el decomiso de decenas de pipas usadas para robar combustible por parte de las fuerzas federales. El titular de la Secretaría de Marina, José Rafael Ojeda, informó que el cartel de Santa Rosa de Lima estaba robando hidrocarburo desde un punto llamado El Hoyo, en el poblado de San Salvador Torrecillas. En fotos y videos, así es el túnel huachicolero en Azcapotzalcó en la conferencia de prensa matutina de Andrés Manuel López Obrador. El almirante destacó que miembros de la SEMAR se trasladaron al área, donde se encontraron con numerosos bloqueos de miembros de este grupo delincuencial. No obstante, lograron llegar al lugar del robo y decomisar 11 pipas, 14 camiones con caja para combustibles, 8 vehículos con pipas ya cargadas de combustibles y una pipa con agua. Al respecto, López Obrador apuntó que solo hubo un detenido, pero que las investigaciones continúan. Adicionalmente, Ojeda confirmó que hallaron irregularidades en el registro de bitácoras de navegación y de combustibles en dos buques incautados por las autoridades mexicanas en el puerto de Dos Bocas, en Tabasco. Con información de EFE.